El Espeto de Málaga, esto es nuestra gastronomía y tenemos que defenderla, así que hay que hacerlo ya, patrimonio cultural. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Manuel Mellado. Manuel, cuéntame, está pasando ya mucha gente a firmar, ¿no? Muchísima gente, sí. Es una cosa increíble, pero vienen todos a firmar. Y ahora estáis regalando un libro a cada uno que te firmar, ¿no? Sí, un libro donde se explica cómo se hace el Espeto y todo lo que hay en torno a la tradición de los Espetos, las moragas. ¿Cómo nació el Espeto? Es una tradición muy antigua, yo no, ahora mismo me pilla en blanco en ese tema. ¿Por la parte de nuestra gastronomía, las sardinas malagueñas, también es de otra parte, no? Tiene lo que queremos reivindicar, no solo la técnica, que es una técnica bastante complicada, que ya en Marbella se están haciendo cursos, sino también lo que era la tradición de reunirse en familia, de reunirse los amigos en torno a un fuego y a una moraga. Bueno, ¿hoy hay sardinas para todo el mundo, no? Hoy, sí, sardinas gratis. Cuando baje el fuego, que todavía está muy alto, se repartirán gratis la sardina y la bebida. ¿Dónde hay que firmar? Que firma ahora mismo. Aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Patrimonio Cultural, vamos a hacer ya con toda esta firma. Que está teniendo lugar en la entrada y ya hay cientos y cientos y acaba de empezar, que todavía ni se ha abierto ya la barrera para comer la sardinita. Pero si es que esto es una maravilla, ¿eh? El alimento aquí de nuestra tierra, autóctono. Bueno, Carlos Romero, que te veo, he hecho un brazo de más aquí, ¿no? Aquí andamos otra vez, como otros años atrás. Esto es la cultura, porque la gastronomía es cultura. Y la verdad es que lo haga patrimonio también cultural, ¿no? Del UNESCO, me parece algo maravilloso. El cierto es hacer, no sé, de un plato malagueño, yo creo que a toda la provincia de Málaga le interesa, incluso a nivel nacional, es tener un plato que esté protegido porque es algo que solo y exclusivamente se hace en Málaga. Es decir, yo no he visto en ningún sitio donde hagan espetos, nada más que en Málaga, ¿no? Es decir, y ya últimamente como los petamos prácticamente todo, todo lo que nadie los petamos. Ya hay muchas, hay muchas que espetan hasta cosas de tierra, es decir, que ya no nos queda otra. Ya esto hay que hacerlo vírico. Hace poco propusieron de hacer patrimonio cultural un tambor por la sardina con más motivos, ¿no? Hombre, es una buena iniciativa la que han tenido las asociaciones y los ayuntamientos en este sentido y proteger algo que realmente es autóctono y es único, es algo que es único realmente. Es decir, si alguien me dice dónde ha visto esto antes, pues yo creo que en ningún sitio, ¿no? No sé, yo he viajado, pero yo no he visto esto en un lado. Bueno, qué pena que no haya tiempo para hacer un curso acelerado de cómo pinchar la sardina porque es una técnica para que quede perfecta, ¿no? Está pensado para, si en la siguiente edición se hace, estamos estudiando de forma que todo aquel que quiera saber lo que se sufre al lado de una barca a 200 grados, pues que lo pueda saber en sus carnes directamente y enseñarle cómo se pincha en la sardina, cómo hay que hacerle una caña y todas las cosas que son la belleza que tiene esto del espeto y lo bueno que están también, porque tienen su época, pero vamos, hoy en día ya se espeta todo, entonces no hay que esperar nada más a los meses sin erre, ¿vale? Cualquier mes te vale para comerte algo que esté bueno y espetado. Bueno, qué maravilla de despedir ya el verano, que se nos va, no por el tiempo, que vamos a tener buena temperatura, pero sí por las fechas, ¿no? ¿Cuántas sardinas se van a espetar hoy y se van a servir? Pues hoy tenemos 405 kilos de sardinas, casi 300 kilos de ensalada de tomate, está estudiado para unas 1.500 raciones. Todos con espeteros de renombre, ¿no? Todos los espeteros son gente del ingenio, es decir, que son gente de la mar, realmente el que hacía antiguamente el espeto era el pescador, porque el pescado del día que se acaba, pues te lo hacía al fuego, ahí en la misma playa, y de ahí parte eso, entonces prácticamente son los pescaderos los que pescan, los pescadores los que hacen este arte. Bueno, pues gracias por atendernos, esto es un día y una noche fantástica, yo creo que es una de las mejores noches, sin aire, sin viento, con buena temperatura, que miren, tiranta, así que, fenomenal, gracias. Yo quisiera decir una cosa, quisiera que todo el que pudiera pasarse y firmar, contra más firmas consigamos mucho mejor, para que esto se pueda llevar a cabo y al final el espeto esté protegido por el UNESCO como algo excelente o algo diferente. Bueno, ya que lo has mencionado, hoy está claro dónde hay que firmar, pero después de este evento va a haber alguna mesa, algún lugar donde se pueda seguir firmando. Yo espero que sí, porque hay una asociación la que se está haciendo cargo de esto, y yo creo que sí seguirán buscando firmas, hombre, contra más firmas tengamos mucho mejor. Se lo haya firmado, ¿eh? Vale, vale, he hecho yo, yo también. Bueno, acá no, gracias. Espero todo, gracias a ustedes. Y aquí en la playa a la salida de San Pedro de Arcántara estamos viendo este Festival de la Sardina, y vamos a hablar también con la responsable del área, que nos va a hablar un poco de todo este proyecto de hacer también patrimonio a la sardina, que es nuestra cultura, nuestra gastronomía, y es como tiene que ser, ¿no? Y no hay más, aquí tenemos que apoyar a todo el mundo a la candidatura del espectro de Sardina como patrimonio cultural de la humanidad. No puede ser, es nuestro, es malagueño, entonces si no apoyamos a los malagueños, ¿quién va a apoyar? Además, os digo, hay muchísimos extranjeros, ya sabéis que aquí viven muchos extranjeros, y no lo entienden, y a ellos cuando se les explica les encanta la idea, es decir, que si a los extranjeros les gusta, los malagueños tenemos que estar aquí apoyando. Y además que los extranjeros no sabrán mucho del tema, de la cultura y tal, pero si del sabor, que me dicen, nos la comemos fuera de aquí y ya no nos sabe igual. Claro, hombre, tú me vas a perdonar un espectro de sardina como se está viendo ahí en la barca, espetá con leña, con arena, en una plancha imposible. A mí me gusta la sardina de cualquier manera y en cualquier sitio, pero como sabe ahí, y bueno, la gente decía, hoy es que septiembre, no es un mes con R, bueno, pero una sardina bien espetada y bien asada, es tan buena en cualquier época del año, incluso en enero. Bueno, bien, he leído un buen día, que eso se está desarrollando también en Marbella, en La Chapa, y por supuesto vemos que acaba de empezar y cómo está todo el pueblo aquí, yo creo que ha venido hasta de fuera. Sí, ahora mismo hay más gente de fuera que del pueblo, porque yo creo que los del pueblo van a esperar un poquito más a las nueve de la noche, a que cierre, a que haya menos luz, pero sí, hay muchísima gente y yo espero que vengan muchísimas más, tenemos que comernos 400 kilos de sardinas, no lo olvidemos. No, que ya lo he visto yo por ahí ya. Acompañada con tomate, acompañada con tomate. ¿No quieres añadir alguno conmigo más? Yo todo lo dicho ya está dicho, lo que hace falta es que venga gente que se coma los 400 kilos de sardinas. Mira, ya se están empezando a formar las colas, con lo cual ya podéis ver que... Ahí está, perfecto, gracias a vosotras. Bueno, hablamos con Marí Guerra, que ella también es número uno organizando aquí la fiesta de San Pedro para todos los ciudadanos, y que claro, tenía que también que estar aquí, esto no lo podemos perder nadie. Hombre, ¿cómo que no? Y además me ha pedido ayuda mi compañera, tú vas a ayudarla. Qué buen equipo, buen equipo. Pues sí, somos un equipo. Se le pide ayuda, ellas no dudan en ayudar, aquí la tenemos con su polo de la fiesta del espectro. Que yo le he dicho a mi marido, tardo una horita, voy a ver a mi compañera y me vengo, una horita. Ahí he llegado y me han colocado el polo. Me imagino que estamos ya casi en víspera de la feria también de San Pedro y que está súper liado, haciendo todas las costillas para que lo disfrutemos todo, ¿no? Muy liado, estamos todos muy liados con todas las cosas. Ten en cuenta que Gema tiene la San Pedro Roo, después está también el Día del Pedá, ¿no? Sí. Está también, está el Holicolo. Tenemos el San Pedro Roo antes de la feria, con lo cual es que no terminamos de una y ya estamos en otra. Y vamos a seguir contando poquito a poco que no se nos ha tragado. Terminamos feria y empieza el tostón, así que si es que no paramos, no paramos, no paramos. Este año tenemos Halloween, si Dios quiere. Bueno, nos comemos una sardinita que ya huele a que está, a ver si cómeme. Además mira que es una imagen más bonita. Preciosa. Bueno, Paco Gamero que es una persona muy conocida aquí en San Pedro, en todos los lugares. Y es un profesional del espectro. Él sabe más que nadie y sabe cómo pinchar el espectro para que esté perfecto. Es así, lleva mucho tiempo tú con esto. Bueno, cae toda la vida en esto. ¿Viene de familia ya? Sí, esto viene de familia, sí. Esto viene de familia, de siempre, de verlo, de chico aquí, tirado por estas playas siempre. Pues de verlo de siempre. Bueno, ¿qué te parece cuando dijeron que le van a hacer patrimonio, esto, cultural? Pues estupendo, ¿no? Una cosa que es de toda la vida, ¿no? ¿Qué te había pensado, verdad? Hombre, desde luego. ¿Qué te ha gustado la cultura, no? Sí, sí. Bueno, pues cuéntanos un poquito la técnica que hacéis vosotros para pincharla perfecta. Pues pincharla, no rompiéndole la espina central y poner al primer lado lo que es la espina hacia el fuego y nada. Y darle cariño y que salgan bien y ya está, ni más. Y está moviendo lo del tamaño, ¿no? Porque son unas sardinitas que son pequeñas, no esas sardinas gordas que vemos en el mercado, en otro sitio, ¿no? Esta por eso es malagueña. Es una sardina mediana de aquí, de Málaga, y es la que le gusta más la gente. Las espinas más menúas y se come mejor. ¿De cuándo es la temporada de comer sardinas? De que empieza el verano, dicen hasta el último mes de herles, que este ya no sería. Pero bueno, yo creo que de un mes para otro no se acaba de rápido que estén buenas, ¿no? Es que están perfectas, tienen aceite, tienen aceite, están perfectas. No pasa nada, ¿no? Y esto te tarda en hacerse un espeto, ¿cuánto tiempo aproximadamente? Es total, según la... ¿Y qué le hacéis leña? Es leña, y es según, pues, si la rimas más, menos, se tarda un poco más, un poco menos, la vamos viendo. ¿Que tardamos menos en comernos? Sí, bastante menos, bastante menos. Bueno, ¿preparado para hacer todas las sardinas? Preparado, preparado, es mucha calor, ya ves la calor que suelta aquí, a comer sardinas a otro mundo. Uno la tendrá aborrecida, ¿no? Que hay gente que cuando trabaja con algo, como que aborrece un poquito el tiempo. Yo pedí que no la vamos a comer los últimos y al final, no, ya estás harto. Bueno, pues no, la vamos a comer esa profesión tan bonita y que hoy vas a disfrutar tantísimas personas, que serán miles de personas las que vengan hoy. Muchas gracias. El señor Osorio también ha venido a ver, a disfrutar de este festival en que la sardina muy prontito va a formar ya parte de la cultura de aquí, de nuestra tierra malagueña. Buenas tardes, señor Osorio. Sí, muy buenas tardes. Bueno, y ya están las firmas ahí que hemos visto, que todo el mundo firmando. Esto ya, vamos, ya llega el día, ¿no? Hombre, yo espero, seguro que se conseguirá el objetivo, yo entiendo que sí, ¿no? Que el objetivo es eso de que forme parte del patrimonio, ¿no? El espeto, ¿no? Pues yo creo que sí, porque más malagueño que eso es imposible. Además tiene una estampa preciosa, se ve desde la distancia un poco todo y parece un espejo, ¿no? Tantas sardinas así plateadas parece un espejo. Es algo bonito y además están muy buenas. Es decir, que eso tiene, encima tiene esa añadidura. Hay muchísima gente, han venido muchísimos vecinos, han venido muchísimos turistas, porque se ven muchos turistas por aquí y la verdad no esperábamos. Esperábamos esta respuesta, la verdad que muy bien. Estamos contentísimos y esperemos que todavía aumente más, que siga viniendo, porque todavía es temprano, como bien dices. La verdad que te hemos visto en todos los eventos, este verano ha sido un verano intenso y mira qué bonita forma, ¿no? Qué bonita forma de despedir también el verano, porque ya se nos termina. Pues sí, este domingo, ¿no? Este domingo ya entra el otoño, ¿no? Y tenemos que tomarlo también como una fiesta a fin de verano, como se suele hacer. Yo creo que es mejor que despedirlo todos los vecinos juntos, ¿no? Esta fiestecita a fin de verano, nos comemos nuestro espeto, nuestras sardinas y le damos la despedida hasta el próximo año, que el próximo año, bueno, pues estaremos aquí otra vez, esperemos para seguir dándole el protagonismo a la playa, que merece dentro de este entorno también, ¿no? Que otros años había que poner cubas y tal, este año, bueno, con estas barcas que hemos tenido durante todo el verano, copadas a tope, con muchísima gente queriendo vivir la playa. Una de las cosas que también era nuestra intención, ¿no? Que San Pedro viviese de cara también a la playa, ¿no? Que la playa con el problema que tenemos, de una playa también muy poco transitable por el problema de las piedras, pero sí la hemos hecho, que la gente participe de ella, por lo menos con sus moragas, que vengan aquí a las barcas, que la gente venga. Y la verdad que hemos cumplido ese objetivo, siempre ha estado todas las noches llenas y con muchísima gente y participando de nuestro entorno, que es lo bonito. Muchas gracias, señor Osorio. Estamos ya también a un pasito de la feria de San Pedro, que ya he visto que ya está ahí los preparativos. Sí, lo tenemos a un tiro de piedra, es decir, a nivel de administración estamos intentando recabar ya todo, es decir, todos los permisos, todas las autorizaciones, las bases para el tema de las casetas, todo. Vamos ahora mismo a marchas forzadas y ya mismo estamos, yo porque no me he visto de flamenco, pero que ya mismo estarán las mujeres vestidas de faralae y los valientes que se visten también de flamenco y disfrutando de la feria como cada año, que seguro que va a ser espectacular como estos últimos cuatro años. Teniendo el espíritu, no hace falta tampoco porque no se quiera vestir, pero lo vamos a pasar muy bien y vamos a disfrutar esta sardina, muchas gracias. Seguro, muchísimas gracias a vosotros. Muchísima gente está viniendo, cada vez vemos más y más y desde primerísima hora ya estaba esto lleno y fijaros, todavía falta mucho y bueno, también lo responsable del ayuntamiento, tanto de Marbella como de San Pedro, todos unidos. Y está aquí también José Eduardo, que nos va a hablar, viene de Marbella ahora mismo, ¿no? Sí, bueno, muy bien. ¿Cómo se está desarrollando allí esta jornada festiva de la sardina? Pues como aquí, la verdad que un éxito total porque ya se ha convertido en una fiesta tradicional, una fiesta de fin de verano donde, pues bueno, el ayuntamiento, los trabajadores de playa, los chiringuiteros, los espeteros, pues todos ponemos lo mejor que tenemos pues para pasar un día de fiesta y además aprovechar este clima maravilloso que tenemos en una noche estupenda. En Marbella está siendo un éxito rotundo y aquí en San Pedro, pues ya estáis viendo, la verdad que espectacular, mucha expectación y todo el mundo esperando la sardinita. Sí, claro que sí. Bueno, y también en la chapa, tenemos que recordar que había empezado un poquito antes también en la chapa y que todo el mundo no tenga que desplazarse muchos kilómetros y que todos tengan la oportunidad de decir, bueno, pues me coge más cerca a Marbella o la chapa o San Pedro, así que para todos... Pues sí, es la suerte que tenemos. Tenemos una playa muy grande con varios núcleos poblacionales y cada uno de ellos tiene pues su punto de no, donde disfrutar de esta noche tan maravillosa. Así que la chapa, pues ahí está mi compañero Alcalá y Diego López que igual están trabajando, echando la mano y haciendo que la noche sea muy especial. Bueno, ya que con esta fiesta de la sardina se pone fin al verano no por la temperatura, que hace mucha temperatura pero sí ya por el tiempo, ya sí se hace el final del verano, ¿no? Ha sido un verano bueno en turismo, en gente... ¿Cómo lo has visto? Sí, ha sido un gran verano que todavía, gracias a Dios, se va a extender todavía en el tiempo. Yo creo que en Marbella el asuste que tenemos y ya sí viene pasando años atrás el verano o las buenas temperaturas nos llegan prácticamente casi a noviembre así que yo creo que ha sido un verano bueno, un verano fluido donde quizá no ha sido la avalancha que hemos tenido otro año sino que ha sido todo como más normal y ha funcionado bien. Los comerciantes y los empresarios están contentos, están satisfechos también adaptándonos al nuevo escenario turístico que tenemos por delante donde hay nuevos competidores, tanto la marca Marbella como la marca San Pedro para ese turismo que queremos, un turismo de calidad un turismo que invierta y que se gaste dinero en nuestra hostelería en nuestros negocios, en nuestros hoteles y es el turismo que queremos más que ese turismo de masa que hemos sufrido años atrás. También es verdad que tanto la promoción de la ciudad, la imagen de la ciudad el esfuerzo de todos los servicios municipales de la ciudad han hecho que haya un cambio, un giro completo en cuanto a la imagen que tiene nuestro municipio al exterior y al interior a aquellos que nos han visitado. Y hemos tenido un verano mucho más tranquilo, mucho más ordenado y mucho más seguro. Yo creo que es la opinión generalizada y muy satisfecho. Y aquí llega mi compañero Mérida. Bueno, aquí un poquito que él, estando aquí en San Pedro, que él también yo sé que te gusta mucho la playa, los productos de aquí. La playa y el agua, el mar sobre todo, el mar sobre todo. Muy bien, aquí participando de esta fiesta, así como en una sardinita y disfrutamos de una noche maravillosa aquí en San Pedro. Bueno, la verdad que encantado de participar en un evento como este. La verdad que todos los eventos que sean potenciar nuestras raíces y nuestras tradiciones como son los espetos y bueno, estar por la noche aquí en las playas tomando los espetos precisamente es un gustazo poder participar. Bueno, a mí este deporte de comestadina me gusta mucho también. Bueno, a mí este deporte de mover la mandíbula. También, también, también. A mí me gusta más el de nadar. Pero bueno, a este también. Para poder nadar hay que mover la mandíbula. Entonces hay que hacer las dos cosas, hay que hacer las dos cosas. La mandíbula con moderación, ¿eh? Con moderación. Muchas gracias. A vosotros. Hablamos con doña Ángela Muñoz, que es la de Marbella y que hoy en este festival de la sardina que se está organizando en todas las playas, las chapas, Marbella, San Pedro, creo que también ha estado espetando, ¿no, María Ángela? Sí, sí, sí. Se lo estáis diciendo, hay que tener arte también para... En esta vida hay que tener arte. Hombre, sabéis, vea, estábamos haciendo las fotos, no tenía ni que esperar para espetar. Yo creo que hoy, de verdad, hay que darle un reconocimiento y un agradecimiento, y yo desde aquí lo hago, a todos los que son capaces de hacer del arte de espetar, ya lo veis, uno de nuestros platos tradicionales, buenos, y que hoy queríamos, además, compartirlo con todas las personas que viven aquí, que nos visitan, y creo que es el momento, en esta, pues en esta, un año más, porque es verdad que en los años anteriores no se hizo, pero yo creo que es bueno, que precisamente la colaboración público-privada, el ayuntamiento por un lado, todos los chiringuitos por otro, que seamos capaces de darle un gran homenaje a los turistas y a los que aquí vivimos. ¿Cuántas firmas hacen falta para que UNESCO lo reconozca como patrimonio cultural? Yo creo que se está avanzando muchísimo, yo creo que el espeto que es verdad que el objetivo que tenemos es que sea patrimonio y material de la humanidad, yo creo que es un arte y es algo tan nuestro, que tiene mucho ganado, tú sabes que en el Senado lo llevamos, hay un apoyo explícito, y yo creo que sí, que vamos a conseguirlo, que entre todos seremos capaces de algo que es tan, tan nuestro, sea reconocido a nivel mundial. Muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!